Y con las palmas, y con las palmas, y con las palmas en el aire, y con las palmas, haciendo palmas, palmas, palmas. Desde la cueca de Cortesuelo, mirando abajo parece un sueño. Un polvito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a caer su piel. Un polvito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a caer su piel. Hay un ranchito, sobrado en tiguera, y bajo el cana, muriendo en el flor. Y con las palmas, cuando baja el sol, una macadita volviendo en el cielo. Y al atardecer, cuando baja el sol, una macadita volviendo en el cielo. Paisante de Cacamata, dos mil quintitos, todo no te veo. Un polvito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a caer su piel. Un polvito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a caer su piel. Y con las palmas, y con las palmas, y con las palmas en el aire, con las palmas. Desde la cueca de Cortesuelo, mirando abajo parece un sueño. Un polvito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a caer su piel. Un polvito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a caer su piel. Hay un ranchito, sobrado en tiguera, y bajo el cana, muriendo en el flor. Y al atardecer, cuando baja el sol, una macadita volviendo en el cielo. Y al atardecer, cuando baja el sol, una macadita volviendo en el cielo. Un polvito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a caer su piel. Un polvito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a caer su piel. DJ William Ortega